...de renovación en lo que tiene que ver en la Cámara Empresaria de Autoridades, va a haber elecciones, dos listas son las que se están presentando y estamos con una de ellas. En este caso, Agustina Roa, Ezequiel Lester, Marcos Redolati y Aixa Mañasco. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, ¿tiene nombre la lista? ¿Cómo se identifica? Tiene nombre, se llama Comisión Directiva CET 2019-2021. Es el nombre formal, por así decirlo, por el cual presentamos el viernes pasado con la candidatura a presidente de Marcos Redolati. Y, bueno, muchas personas que están actualmente en la Comisión Directiva, muchos de ellos hace más de 30 años que están en nuestra Comisión, en la Comisión Directiva de la Cámara, otros que hace 15 años aproximadamente, 25, 26, coincidente con Aixa y con Marcos, por ejemplo, y otros nuevos, como el caso de Agustina, más otros tantos, con lo cual consideramos que ha quedado una muy linda conformación, en donde hay un equilibrio entre gente joven y gente con más experiencia. Está bueno. La verdad que quedó una lista muy interesante y muy representativa de la empresariado local. Muy bien. Voy a hablar con el candidato a presidente, Marcos Redolati. Bueno, contanos de tu experiencia, cuánto venís trabajando y por qué te gustaría presidir la Cámara Empresaria, algo que es tan importante, ¿no? Sí, te cuento. Bueno, yo la Cámara me incorporé alrededor del 2005 dentro de un espacio que se llamaba Sabia Joven. Bueno, de ahí después fuimos integrando la Comisión. En su momento me tocó un poco ocupar el lugar que ocupa Agustina de ser una incorporación nueva y, bueno, uno aprende escuchando. La verdad que ha pasado por esa mesa gente que admiro mucho y siempre uno rescata lo mejor de cada uno. Y creo que ya ha pasado una etapa que, digamos, me animé a dar este paso. Es un cargo que tiene mucho protagonismo hacia afuera de la Cámara, mucha responsabilidad. Es una imagen presidencialista que representa a la institución, aunque lo que me da tranquilidad es que yo sé que puertas adentro cuando trabajamos somos un equipo donde no hay distinción de puestos ni de cargos, sino que todos colaboramos, ponemos nuestro granito de arena para tener un sector económico de lo más acorde a la ciudad, de lo que la ciudad necesita. Vamos a presentar un poquito a todos y en el próximo bloque quiero que me cuenten, bueno, de propuestas, qué cosas, siempre cuando arranca un nuevo mandato, se van poniendo en funcionamiento algunas cosas que no estaban, otras que continúan. Vos, Marcos, ¿con quién irías en la... vos como candidato a presidente? ¿Y después? Para los que no conocen la Cámara, digamos, porque abarca tantos sectores, tanta diversidad, trabaja generalmente en tres grandes secretarías o áreas, que es comercio, industria y producción, que es en el área que estoy yo, creo que soy uno de los primeros presidentes, que si no soy el primero de ese área, que nuclea todos los comercios relacionados directamente con el agro, que en Tandil no son pocos. Vos venís de ese rubro, contanos si querés, para que la gente por ahí que no te conoce. No, no, por eso, una vez que está incluida en esa secretaría, trabajan con cierta, con una agenda propia, por decir un ejemplo, digamos, estamos muy abocados al polo agronómico, que digamos, todos saben que Tandil, digamos, quiere sacar del área, digamos, hay una ordenanza que así lo indica, de sacar las agronomías, y bueno, están, digamos, nosotros como sector privado estamos colaborando de nuestro conocimiento, nuestro interés en ese tema, también otro ejemplo es el tema de los envases de agroquímicos, que es una preocupación ambiental, y bueno, somos responsables, somos parte interesada y queremos colaborar en eso, y así, bueno, lo que la realidad, la actualidad nos vaya poniendo en la agenda. A ICSA, bueno, en la lista, ¿candidata a qué? Como Pro Secretaria de Producción, bueno, trabajando en las líneas que acá comentaba Marcos, integraba también la Secretaría con él, y la idea sería seguir trabajando sobre esas mismas líneas y profundizando aquellas que han quedado cosas seguro pendientes por hacer. Seguro pendientes. Bueno, Agustina Roa es la que me falta presentar y charlar, contanos, Agustina. Bueno, yo soy muy nueva en esto, nuestra empresa cuando estuvo representada hace muchos años estaba papá, ahora cuando nos vinieron a invitar estamos nuestra nueva generación, así que, bueno, muy agradecida porque me invitaron a participar. En realidad en la lista estoy como revisora de cuentas, pero bueno, voy a ver qué puedo aportar desde mi lugar y desde mi conocimiento, diríamos, ¿no? Desde mi experiencia diaria. Ezequiel, ¿cuál va a ser tú? ¿Cuál es tu lugar? Tesorero. Tesorero. La postulación es tesorero. Bien. Bueno, se ríe porque seguramente debe ser, ¿no? Hiciste una risa como diciendo nos tiene cortito con todos los números. En el próximo bloque vamos a hablar, bueno, de propuestas, desafíos que se vienen de cara a estas próximas elecciones. Nosotros hacemos una pausita aquí en la ciudad y agradecimos. Y hablando de Cámara Empresaria, seguimos charlando con la lista, la lista que se presenta para, bueno, esta renovación de autoridades. Candidato a presidente, Marcos Redolati y parte de su equipo, Aix Amaniasco, Agustina Roa y Ezequiel Lester. Bueno, cuéntenme, chicos, de propuestas, cuándo va a ser la elección y demás. Bueno, la elección es el día lunes, bueno, después comentamos un poquito más en detalle. Yo un poco continuando con lo que hablaba en primer bloque, los otros sectores, digamos, que integran la Cámara, comercio, que ahí, bueno, la idea será trabajar codo a codo con los comerciantes para tratar de incentivar las ventas, para tratar de estar, digamos, yo siempre digo que las Cámaras, y uno trata de hacerlo como empresario, de estar un paso adelante de los problemas, de la otra preocupación que creo que va a surgir del sector es el tema del comercio electrónico, que es algo que se viene, que influye, y bueno, estar atentos. También creo que... Claro, para allornarse que el mismo comercio también. Claro, que no sea, digamos, una amenaza, sino que pueda ser una misma oportunidad para los comercios que hoy en día están en el... y los que se quieran instalar. Creo que también Tandil podemos potenciar, como se hizo en Quintana, como se hizo Cielo Abierto, otras zonas, me imagino Actis, digamos, hay varias zonas de Tandil que tendría que haber que... Pero bueno, lo que decimos siempre, las propuestas se hacen con las visitas, digamos, con lo que surge, de las visitas que hacemos a los asociados, y de ahí, digamos, uno trata de conocer la realidad de primera mano y de acuerdo a las necesidades, las urgencias, las inquietudes, tratar de trabajar todos en conjunto. Bien, Aitza. Bueno, la asamblea sería para el día lunes a las 20 horas. Invitamos a todos los asociados a la Cámara que se acerquen a votar, que los esperamos y que, bueno, que los vamos a mantener informados de cualquier otro cambio horario que se pueda surgir. Claro, claro. Bueno, nos avisan y nosotros desde aquí vamos a estar informando. Bueno, Ezequiel, siguen trabajando, todo el grupete, hay más gente. Sí, por supuesto, era lo que te decía al principio de la nota, la verdad que estamos muy contentos con, como bien dijo Marcos, con el equipo que se está armando, algunos desde hace un tiempo a esta parte, otros nuevos que se suman con ideas e iniciativas nuevas, que es muy importante. Y bueno, un poco en línea con lo que decía Ixa el lunes, vamos a ver, al presentarse otra lista, esta noche, esta tarde hay una reunión de apoderados de listas como para poder coordinar un poco la logística, teniendo en cuenta que la Cámara Empresaria tiene 1.400 asociados, son muchos los socios, más o menos en condiciones de votar, y el antecedente más reciente es el año 2003, donde la cantidad de asociados era 300, por tanto hay 1.000 socios más, por tanto hay que tener una logística y una organización acorde para que el asociado pueda expresar su voluntad, elegir en un ámbito de comodidad, porque aparte... ¿No había votación desde...? 2003. Claro, muchos años. 2003, muchos años, donde hubo siempre una transición armoniosa, donde hubo una continuidad de personas, de ingresos de nuevas personas, muy similar a lo que hicimos nosotros en este momento, se venía haciendo, practicando desde ese entonces, que son más de 15 años. Por tanto, bueno, hoy a la tarde va a haber reunión de apoderados, para que se pongan... Claro, porque hay otra... son dos listas las que se presentan. Son dos listas, exactamente. Bien. Así que bueno, simplemente es buena la participación, es bueno que defendamos pura y exclusivamente la gremial empresaria, que es para lo cual nos eligen los asociados, para aquellos que tenemos sentimiento de participar, y esto es obviamente adhonoren, lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, mucha satisfacción, con errores y aciertos, por supuesto, como cualquier persona. Y mucha responsabilidad. Pero mucha responsabilidad del objeto que tiene la Cámara Empresaria, que es representar a sus asociados en la gremial empresaria. Es concreto el mensaje hacia ellos, que lo que queremos hacer es justamente para lo cual está el objeto y el estatuto de nuestra institución. Agustina, bueno, Agustina Roa, que se incorpora, y que hay un mensajito, dice felicitaciones, Agustina Roa, por incorporarte. Excelente persona y nos firman. No sabemos quién será. Sí, por supuesto, para mí es todo un desafío. Es como que muy agradecida por que nos hayan invitado. Y el otro día, cuando nos conocimos un poco todo este nuevo grupo, que si bien había gente, como dijo Ezequiel, que hace años que está, y que por ahí sí yo los conocía y son referentes de la Cámara, había otro tanto de mi generación que nos encontramos ahí. Y bueno, está bueno que cada uno, desde su lugar, aporte lo que puede. Te da tus miradas y decir, chicos, esto la verdad ya no va más, no me gusta, es mi aporte. Claro, en realidad sí. El otro día cuando hablábamos, como uno se sentía muy cómodo, pudiendo decir lo que piensa, más allá de alguien que está sentado por ahí hace 25 años, pero que me escucha como si... Y por ahí era la primera vez que yo me sentaba. Entonces, bueno, eso está muy bueno, que la lista sea así, tan abarcativa, diríamos, me parece importante. Y que tampoco tengan problemas con el tema del sexo, que incluyan mujeres en las listas, al igual que hombres. Venían de muchos años de hombres, digamos. Sí, no están así. Yo tengo mis años adentro de la Cámara. Yo empecé con el Espacio M allá, no sé, en el 2007, 2008, me incorporé yo, y con Sabia Joven, por los dos lados. Claro, pero estaban como en grupos. Un poco lo que trabajamos, Cecilia, disculpame, Exa, en esta gestión que preside Agustín, a Buzan y Saga, un poco lo que se trabajó es desarmar el grupo, para que no quede enlatado grupo de mujeres, grupo de jóvenes, sino sumarnos. Y por supuesto, después... Eso me parece fantástico. Y entra a jugar la igualdad en el sentido de la responsabilidad, al compromiso, quién va... Entonces venían, venían de hombres. No me digas, no, 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 yo en la comisión directiva esto... Pero justamente lo que se trató de romper, que vos, si sos mujer, tenés que estar en tal lado y no podés estar... Claro, en el grupo de mujeres, todo de mujeres. Exactamente. Siempre tratar de medir de la misma forma, al hombre a la mujer, con la igualdad del compromiso, de la responsabilidad, de la inquietud, de la capacitación, la capacidad. Y de hecho se formó un taller de capacitación dirigencial, que creo que va por el tercero o cuarta jornada, como para que también todos los que tengan intenciones de participar, no pasen por algo estanco o cerrado, con mujer o joven, sino directamente que se aprenda la parte dirigencial, para después desarrollarla en la comisión directiva directamente. Eso me parece fantástico. Esta nueva apertura me parece bárbaro y que sea heterogénea, ¿no? Totalmente. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Gracias. Y, bueno, estaremos informando qué es lo que suceda. Ustedes, definanse la lista. ¿Cómo se llama? Ah, el nombre oficial, digamos, el interno es la... Comisión. Comisión directiva. Comisión directiva. 2019-2021. Claro, tuvieron que poner el reno. Claro, yo me lo acuerdo porque actualmente soy secretario, entonces estoy con todo este bolón de las elecciones. Claro, porque venían como así. Venían muy tranquilos. Muy tranquilos. Pero es muy sano que democráticamente el asociado elija. Fue una sorpresa. No, no sé si sorpresa. Tal vez por los tiempos de la otra lista, quien encabeza en este momento estaba... En realidad como no venían presentándose otra lista. Exacto, fue sorpresa, pero a buena hora que haya democracia, en la medida que todos apuntemos después a lo mismo, exactamente. Esta es la clave. Porque sobre todo en el tiempo que corren, que necesitamos una unidad muy fuerte de todos los sectores empresariales para también convivir y muy bien con el sector laboral, con el sector estatal, tanto a nivel local, a nivel provincial. Y que gane quien gane, bueno, todos sigan trabajando, colaborando y ayudando. Chicos, bueno, lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias. Estuvimos charlando aquí, bueno, con una de las listas. Mañana tendremos la otra lista que también, bueno, se presentan en lo que tiene que ver para la renovación de autoridades de la Cámara Empresaria de la Cámara Empresaria.